Se can de perros, alemán también y el gran jefe es pero me deja el infierno pasar Tres mandíbulas, ladran, que cano, come perros, herveros, santa catarina, cárter ¿Qué pasó? Vaya, vaya, no se vaya, explíquele a la gente que apenas ensaya, la rima es súper salla A la bestia pasa muerte hasta a quien cree en Dios Es que no ve, vives pero no ves que hay que hacer de un día a la vez Siempre estoy a base de yabud, es que tú crees ser o ser lo que es Eso deciré en el momento exacto Escribo, vivo, muertos que disfrace, dicen es que lo que miro, tres, 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 la hora siempre es Seis, seis, un seis, ok de cheves para celebrar la vida Por lo menos haz lo menos que puedas, pues las piedras antes eran de piedra En los cincuentas, Hawái no es estado y mi estado es no haber estado Multiplicando la escena del rap, cantando tristemente, necesitaba estar así Soy tristemente feliz, crisis día ya pasé, vi que por mí estoy sin ti Caprichos, al fin la vida es así, sin definir Que el cambio es lo único eterno, va a ser así Realizando rap para realizar, después de estar realizado Vuelvo al mundo, he estado tristemente, estoy feliz Sabiendo que voy a morir, pero porque cuenta me di Antes de eso quiero ser feliz, triste porque voy a morir feliz Sabiendo que hice aquí lo que vine a hacer feliz Estás bien pinche loco, güey